¡Ey! 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 ¡Ya está bien! ¡Ey! ¡Jajaja! ¿Me acoja un poco? ¿Me acoja un poco? A ver... ¡Llámalo al pelito! ¡Ah! ¿Al pelito? ¡Sí! ¿Por qué? ¡Dios mídese! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Él! 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 ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Está muy feliz! ¡Jajaja! Jajaja Jajaja Y ahora sí. ¡Son bancos! ¡Jajaja! Jajaja 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 para que me parezca un empaño. Ok. Dele, 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 dele. Si está en hueco, tiene que darle un grito aquí. Háblele ahí. Tiene que hablarle porque está en hueco. No, va luego. Están entrando ya. Viene empujando, viene empujando al paredón con... La verdad es que si, si te viene...